El lío de la gata y el gatico, ese como me lo compone, la gata en libertad, el gato en libertad, el gatico, y eso. Pues vaya uno a entender a qué hora resultaron dándole libertad, bueno lo del gatico tenía relación y ahí hubo una cosa que no supo explicar el gobierno, qué realmente era lo que estaba pasando con el hijo de la gata, lo habían presentado sí o no como gestor de paz, pues estaba haciendo gestiones de paz o no y él solicitó esa libertad, el mismo hijo de la gata, aduciendo que como gestor de paz él no podía desempeñar su labor desde una cárcel y es que aquí hay cosas que uno no entiende, ¿cómo que lo nombran gestor de paz estando en una cárcel y él dice necesito los medios técnicos para poderme comunicar o le dieron oficina dentro de la cárcel? Eso es violando el reglamento, por supuesto, penitenciario en Colombia, nadie puede tener ni celulares, ni computadores, ni cosa por el estilo, mientras esté privado de la libertad, pues está privado de la libertad precisamente. Él no está privado de la libertad, él salió de la cárcel. Claro, en estos momentos no porque le dieron la libertad y este juez está siendo investigado precisamente por esa conducta, pero aquí el gobierno dejó solo el juez, no sé qué fue lo que ocurrió, se cruce de cartas o de documentos entre el comisionado de paz y el juez, ¿qué fueron? ¿qué pasó? No lo explicaron y ahora, como la cereza en el pastel, resulta que la noticia es que doña Nínce López, la gata, la mamá del gatico, también está en libertad, la defensa de la señora solicitó que se le otorgara la libertad en la medida que tiene más de 65 años y padece un problema de salud, dice el complejo, no nos consta, no sabemos de qué problema de salud se está hablando, lo cierto es que también quedó en libertad. Toda persona de 65 años que se encuentra presa sale en libertad, ¿eso está escrito en alguna parte? No, 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 no. Ah, bueno, bueno, sería pues una carta de impunidad para los viejos en Colombia. ¿Delincan que no los podamos meter a la cárcel? Entonces, ¿o esto es solo para la gata? Solo para la gata, bueno, hay gente que tiene especial tratamiento. Muy bien, especial tratamiento. De todos los otros países. Así que creo que este desafío puede ser el más difícil para las jóvenes democracias como Colombia, porque los políticos están colocados en un punto en el que deberían decir lo que la gente quiere decir, pero, you know, no es tan fácil. Así que creo que este network social y esta crisis en la democracia representativa de la democracia es un problema que está spreadando en todo el mundo. Y se puede ver en muchas democracias solidas porque la gente quiere que los cambios sean fáciles y rápidos. Y, por supuesto, el sistema de democracia está construido para hacer cosas. En una manera, debes construir sobre todo lo que ha sido hecho y debes cuidar de lo que tenemos. Porque la democracia comprende que construir es un proceso largo, difícil. Es largo y tiene mucho esfuerzo y mucha sufrimiento. Pero estos nuevos mensajes, cuando todo es fácil y fácil, están clashen con el valor de una buena democracia. Muchas gracias.